Escúchate chamame, hermano de mi mora Que vienen tus naranjales por los tierrales del carnaval De Santa te traigo yo, el abrazo tropical Que tiene olor a madera y a primavera de nieve y sal La tierra de donde soy, hermano del ritoral Es linda y llena de sol, igual que tuya de ganar Y arriba del cerro azul, el vino maduro está Y tiene como un actor, silenciosa claridad Tu sangre por el vermejo lleva el eco de la amistad ¡Arriba Chacatay! ¡Arriba Chacatay! No es eco de soledad, se escucha brambar tu cuma sobre la cuma del Paraná Por eso es que mi canción, igual que ya guarenté Va en busca de los senderos y los senderos del chamame La tierra de donde soy, hermano del ritoral Es linda y llena de sol, igual que tuya de matar Y arriba del cerro azul, el vino maduro está Y tiene como una flor, silenciosa claridad Tu sangre por el vermejo lleva el reflejo de la amistad Tu sangre por el vermejo lleva el reflejo de la amistad ¡Arriba Chacatay! ¡Arriba Chacatay! ¡Arriba Chacatay! ¡Arriba Chacatay!